La verdad que estamos muy contentos de este día tan especial, celebrar con todos los funcionarios de la institución, colaboradores, en estos 108 años de la institución. Ellos son parte importante del club, todo lo que el club es hoy en día, se debe al trabajo que hacen ellos tras de cámara, también a los jugadores, al plantel masculino y plantel femenino, en esta instancia que realizamos, que tuvimos para poder compartir, en familia, porque hoy nos reunimos todas las familias de Nebulencina, funcionarios del club y poder celebrar en conjunto estos 108 años de esta hermosa institución. Así que muy contento, muy feliz de poder ser parte de este club, de poder seguir creciendo y creo que vamos por muy buen camino y gracias a todos los que estamos y disfrutaron hoy en día de esta celebración. Hola, muy buenas tardes, soy Ana Rodríguez, capitana del plantel femenino de Nebulence y jugadora también. Estoy muy contenta de estar acá junto a ustedes, celebrando los 108 años del club. Agradecida de que se nos haya considerado y dado el espacio, obviamente, al plantel femenino junto a mis compañeras. Muy contenta, como digo, de pertenecer a esta institución. Ya yo formo casi seis años parte del club, así que agradecida de todo, del apoyo que nos ha dado el club, del espacio y nada, a seguir celebrando y que sean muchos aniversarios más juntos. Hola, mi nombre es Paola Meriño, soy la nutricionista del plantel masculino y presto colaboración con el juvenil también. Me parece una actividad muy linda, muy integrativa, para que pudiésemos tener la instancia de compartir todos los trabajadores del club, en las distintas áreas, mucha gente con la cual uno no se topa día a día. Y hoy tenemos la fortuna de poder compartir en un ambiente muy grato, de confianza, muy distendido. Así es que agradecida y darle todas mis felicitaciones al club por sus 108 años de vida. Hola, buenas tardes, soy Jack Béar, presidente de la Corporación New Lens, conocida siempre como Corporación, pero es Club Deportivo Atlético y Cultural New Lens. Para decirles que hoy hemos asistido a un nuevo aniversario, el aniversario 108 de nuestro querido Club New Lens, y la verdad que ha estado lleno de emociones, lleno de recuerdos, sentimientos, de todo lo que hemos hecho y de lo que todo el mundo ha hecho, todos los funcionarios, el equipo, los cuerpos técnicos, los dirigentes, por este Club New Lens, que hoy día podemos decir con tranquilidad y con orgullo, que es una institución que ya está solidificada, es una institución bastante seria, tiene un muy buen equipamiento, sobre todo su complejo deportivo. Espero que sigamos así por esta senda de crecimiento sostenido, de avance y que el club podamos ubicarlo en los primeros lugares de este campeonato para poder también participar nuevamente en una copa. Felicidades a todos y felices 108 años de New Lens.